hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les vengo a traer una noticia muy pero muy buena y es que whatsapp delta se actualizó a la versión 4.2 en su beta 1 les comento que por ahora estará la beta 1 que es esta que es la actualización de octubre pero dentro de poco los muchachos sacarán la última versión no sé si la 4.5 o directamente saltarán a lo que es la 5 otros dicen que saltará la 4.9 pero bueno le quiero mostrar más o menos de qué se trata es más que nada correcciones de errores respecto a la versión anteriores yo tenía la última versión de delta subido al canal si no me equivoco ya le digo creo que la versión 1f tenía yo ahora con ésta se agrega mucha más estabilidad a la aplicación se agrega más seguridad a los bloqueos digamos porque ahora está utilizando una nueva base y no van a tener drama con los bloqueos y bueno como todo lo demás es igual les voy a mostrar a las personas que no conocen delta de qué se trata por ejemplo acá tenemos el menú por ejemplo miren tenemos por ejemplo programar mensajes respuesta automática enviamos un mensaje un número sin agregarlo miren esto está muy bueno de lo que es delta me gusta como tiene este estilo después tenemos acá muchas opciones que son plus por ejemplo los filtro para mandar muchos mensajes para desactivar el envío y el la el recibimiento de mensajes bueno acá de difusión grupo y todo eso es del whatsapp normal acá tenemos un mod que dice mod si nosotros entramos a él vamos a ver que acá está la versión acá dice 9.41 como pueden ver pero acá tienen que ver ustedes que es la última versión tocándolo el cuadrito se van a delta setting suben del todo y acá como pueden ver es yoga versión 4.2 b1 o sea de beta 1 acá los muchachos no lo corrigieron donde dice 9 41 porque este como le dije dentro de poco van a sacar la nueva versión que tiene unos cambios muy pero muy bueno acá tenemos por ejemplo privacidad y seguridad por ejemplo para congelar la última vez que no nos eliminen y no nos mande foto para que veamos una vez por ejemplo ustedes vieron la nueva función de whatsapp que cuando nos mandan una foto la podremos ver una sola vez y al salir de la foto bueno ya no podremos entrar activando esto podremos verlo a las veces que nosotros queramos después de deshabilitar etiqueta de reenviado ocultar estado y los que no nos eliminen los estados lo mismo con los chats para que no nos eliminó los chats mostrar los tics azules después de contestar estas son las opciones más llamativas de lo que es plus después tenemos por ejemplo para cambiar los temas tenemos un millón de temas gratis por ejemplo acá en descargar temas miren todos los temas gente que tenemos 4032 temas y todos compatibles con la última versión de beta y por ejemplo si quieren buscar alguno ponen por ejemplo y o s de ios miren acá están todos los temas de ios para que elijan para hacer dulce y ios metalizado negro rosa azul verde está muy pero muy bueno solamente tienen que presionar en instalar y se la instalará después tenemos en universal para hacer el backup para pasar a otro whatsapp o al whatsapp normal tenemos para cambiar los colores acá tenemos para cambiar la apariencia miren de los iconos de los emojis de la fuente etcétera 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 tenemos varias cositas más lo que tiene esta versión como les dije está bien trabajada pero la verdad que le falta un poco no está traducida del todo como pueden ver acá por ejemplo si nos vamos a delta setting miren tenemos no traducido porque como le dije ya dentro de poquito cambiaremos a una nueva versión y bueno acá están para para modificar todo lo que son los ajustes miren por ejemplo tenemos el fondo todos los ajustes de los temas para cambiar el tema el color universal el main y tenemos por ejemplo pantalla principal miren para poner todo eso no quiero meter la pata acá porque está todo en inglés yo no soy muy amigo del inglés pero bueno acá tenemos pantalla de conversación para cambiar miren absolutamente todo acá hay más mods que en la otra parte que demostré por ejemplo del todas podremos cambiar acá podemos ponerlo redondo digamos la esquina bueno todo ustedes van a ir tocando varias cosas vamos a ir hacia atrás nuevamente vamos a entrar en el ajuste ese que yo le decía ahí se está iniciando el whatsapp vamos a tocar acá tenemos por ejemplo enviar un mensaje al número desconocido para enviar muchos mensaje mensaje digamos a csv y después tenemos para respuesta automática para auto contestar el mensaje temporal respuesta también automática y bueno porque me está bloqueando esta es muy buena esta opción esta acción miren por ejemplo acá si yo la tengo activada me dirá mira jorjito cambio la foto de perfil la tóxica cambio la foto de perfil cualquiera aquel contacto te bloqueó el tóxico me bloqueó etcétera 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 como ustedes quieran ver acaban a tener un registro si cambio o no la foto de perfil ahí van a llevar un registro de todo y bueno tenemos acá en main miren por ejemplo quien puede llamarme la privacidad de los estados activar chat dispositivo vinculado y acá en ajustes tenemos por ejemplo acá la cuenta chat notificaciones y almacenamiento de datos y vamos a chat acá nos dan ajuste del chat miren por ejemplo ente para enviar visibilidad de archivo multimedia que son de whatsapp si nosotros tocamos acá subimos les quiero hacer ver esto tenemos una flechita acá miren muy interesante si yo toco la flechita puedo agregar una cuenta como ven dice agregar cuenta qué pasa si yo agrego una cuenta puedo tener todos los números en un solo whatsapp por ejemplo tocó acá agregar cuenta bueno acá me dice si quiero cerrar una aplicación le voy a dar que sí y automáticamente me voy a la cuenta acá aceptar y continuar no les recomiendo restaurar digamos la copia seguridad porque van a restaurar en de su número viejo no les recomiendo presionen aceptar y continuar y inicien como cualquier whatsapp si ustedes se van a lo que es show account van a tocar acá y acá le aparecerá las cuentas que están en el dispositivo por ejemplo yo tengo esa la m y después bueno si pongo que si yo jorge me va a aparecer a jorge si pongo lo y me aparecerá lo y abajo depende como yo quiera en este caso yo quiero entrar a esta cuenta le voy acá donde dice suite con o sea entrar a la cuenta y entraré a lo que es la cuenta está de whatsapp eso está bueno porque por ejemplo cuando estamos trabajando y en el trabajo nos dan un teléfono para no andar con el teléfono cargado de whatsapp digamos para instalar el whatsapp en otro teléfono solamente tendremos acá en los dos whatsapp del trabajo y digamos el uso personal acá en el whatsapp y bueno después ustedes pueden configurar las notificaciones como quiere que les llegue con otro color de icono ahí igualmente les dirá whatsapp 1 whatsapp 2 whatsapp 3 depende como ustedes lo estén agregando así que bueno gente no quiero alargar más el vídeo espero que les haya gustado más después más enseguida y más adelante apenas salga la versión la última 4.5 no sé si es o la 5 la 4.9 le estaré trayendo al canal porque esa si se viene suculenta 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 así que bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y apoyar el vídeo con like es importante para mí eso así que bueno nos vemos mañana gente muchas gracias a todos por el apoyo chao